Música Hola y bienvenidos una vez más Aquí quienes comenta MaxBarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Chulam el Server Estamos en el apartado 101 Si como los dos almatas Primero que nada ídolos quiero comentarles que en este video Ya están abiertas oficialmente las votaciones Para que ustedes elijan cual quieren que sea el próximo plugin pack Deben comentar aquí abajo Cual quieren que sea el próximo plugin pack Que quieren que hagamos y traigamos para el canal Y como podrán haber leído en el titulo Ídolos hoy les traigo Banner Maker Un excelente plugin Que sin duda alguna ídolos le dará un toque único A su servidor y lo hará destacar de entre los demás Ya que les dará la posibilidad De crear diferentes tipos de banners Para los que no sepan los banners son los estandartes Que están disponibles a partir de la versión 1.8 Y cuando me refiero a cualquier tipo Podemos customizarlo al banner Cambiarle el color, el estilo Y el objeto dibujado dentro del banner Que son infinitas las posibilidades Se pueden hacer desde logos de Mojang Hasta creepers, corazones Todo lo que se nos ocurra Así que rápidamente sin perder un segundo ídolos Vamos a abrir el machetito Que lo vamos a tener aquí en la descripción Como verán estamos en el apartado 101 Banner Maker Aquí la página donde el creador irá subiendo El futuro update y próximas mejoras Luego la versión de Spigot Aquí la página donde lo pueden descargar Es Spigot Server Compatible con todos los plugins de Bookit Y de Spigot Desde la 1.8.x en adelante De acuerdo ídolos Atención a ese detalle Luego por aquí tendremos los comandos Barra VM Muy sencillo y para el staff Barra VM y barra VM Reload Y los permisos Que esto ya queda a gusto de cada uno de ustedes En mi caso le voy a poner a todos A los default y a los VIP El mismo tipo de permisos Y por último a los miembros del staff El banner maker punto y asterisco Es decir que tenga acceso a todos los comandos Disponibles del plugin De acuerdo Y ahora sí ídolos rápidamente Vamos a introducir el comando Barra VM Y aquí abajo tenemos una lanita Que dice create banner Le vamos a hacer click Y como verán Tenemos un montón de diferentes tipos de banners Como verán Ustedes pueden elegir el banner que quieren Y aquí en la parte de arriba El color en el que quieren que esté el dibujito Yo por ejemplo lo quiero así Algo medio estrambótico Y por ejemplo quiero hacer un creeper Así que le voy a hacer click al creeper Aquí nos va a aparecer Lo último que tendremos que hacer nosotros Es poner create Y se nos va a agregar el banner Si nosotros lo queremos utilizar al banner Le vamos a hacer click Aquí en el costado derecho Ídolos Tendríamos como es el crafteo primero del banner Y si le damos a la página de siguiente Una vez que tenemos el banner rosita Ponemos una cabeza de creeper arriba Y el color moradito Y nos dará por resultado El banner que hemos creado Si ustedes quieren simplemente sacarlo desde aquí Van a hacer click en el banner Por supuesto Y vamos a poner Get this banner Como verán Tiene un precio que es de 100 Eso es completamente configurable Ya vamos a ver como hacerlo Y también pueden hacerlo gratuito De acuerdo Vamos a hacerle click Y como verán Ya lo tengo al banner Así que si yo quiero ponerlo Me pongo así Vamos a ponerlo en modo creativo Y lo pongo por aquí Uy que bonito Tenemos nuestro banner de cara de creeper La verdad es una pasada Pero eso no es todo ídolos También lo podemos usar para decorar O lo podemos usar de sombrero Pero como más suerte 28 Como carajo vamos a usar esto de sombrero Simplemente lo ponemos en la mano Uy le agarró la locura What the fuck Simplemente lo colocamos en nuestra manito Y ahora por siguiente Tienen que tener instalado de esencia Vamos a escribir el comando Barra gea Le damos enter Y como verán Se nos va a poner en la cabezota Y lo vamos a llevar para todas partes Como si fuéramos No sé Los portadores de las noticias Y se puede hacer de la misma forma Con cualquiera de los estandartes Se lo quitaría simplemente Sacándolo Normalmente Se lo puede sacar O con el shift y el click Se lo saca Y para ponernos otro Para que veamos que funciona con cualquiera Lo mismo Barra gea Y se lo pondría en la cabezota Y ahora si por último Y ahora vamos a ver el tema De los precios Que es completamente configurable Como se lo dije al principio Una vez que hayan instalado el plugin Van a dirigirse a la carpeta de su servidor La carpeta plugins La carpeta banner maker Van a editar el config.iml Con notepad plus plus Y aquí le pondrían el precio De acuerdo Pueden ponerle cero O pueden ponerle diez mil Como ustedes quieran Esto va a fomentar sin duda alguna Las donaciones dentro de su servidor Ya que podrían vender el oro Dentro de lo que serían las tiendas online O si no Deshabilitarla del todo A lo que sería la economía Poniendo false aquí Y listo De acuerdo Y bueno Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos cracks Que sos nuevo Esto es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subo Enchúlame el server Plugin packs Map packs Una nueva serie llamada Sabías que Donde probamos y testeamos Shader packs Mod packs Textup packs Y un montón de cosas curiosas Sobre minecraft También una nueva serie Llamada Cookie aventura Y por último Una nueva serie llamada Truco craft Una serie donde probamos Trucos Para minecraft De servidores Multijugadores Y también single player También los invito A que conozcan Mi canal secundario Les voy a dejar Toda la información Aquí en la descripción De este video Todas mis redes sociales También Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Que gracioso Que me veo con esto Adiosito Chau chau Adiós Subtitulado